Siento una alma, este día, siento una alma, hermano, ¿cuánto se alegran? Dicen que cuando una alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hermano, mucha gente, cada año, hermano, celebra el aniversario, pero los mismos cinco, los mismos seis, y eso no es trabajar en la obra, hermano, ahora ya tenemos 101, ¿cuánto nos faltan? Bueno, falta 99, ahí quiero buscar a la 99, alma de rodillas, el que trae las almas, hermano, no es uno, no es el predicador del Espíritu Santo, sin él, si el Espíritu Santo no obra, no queda más hasta el corazón, ¿verdad? Y así que Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanos que han venido, hermano Miguelito, que están con nosotros, hermana Deysi, ¿verdad? Y así todos los hermanos, ah, tengo también a mi papá, ¿verdad? Mi papá vino por el día de ahora, hizo el esfuerzo de estar aquí, yo me siento agradecido con Dios, porque de él he aprendido yo, hermano, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, él ha sido fundador de iglesia, él me formó a mí como pastor, él me enseñó lo que es, ¿verdad? Los ministerios y todo eso. Dios, me agradezco a Dios primeramente, porque antes de que llegase eso, Dios, hermano, me había mostrado eso, pero Dios bendiga al papá que está al día de ahora, es una bendición para mí, ¿verdad? Que él haya podido venir, porque le cuesta salir, y ese esfuerzo, el esfuerzo que él hizo, y el esfuerzo que usted hizo, hermano, estamos aquí, yo quiero leer una porción bíblica, hermano, no voy a agarrar mucho tiempo, porque tenemos aquí algo muy especial para la alma número 100, que vino, ¿verdad? Y, hermano, viene de lejos, ¿verdad? Pero aquí la tiene el Señor esta noche. Bueno, quiero que leamos ahí, hermanos, póngase en pie, leamos un salmo, un salmo muy conocido, pero tan precioso, quiero compartirlo con todos. Un salmo, hermanos, que hace la diferencia. Salmo 133.1 Hermano, si no hay unión, no hay victoria. Si no hay unión, no podemos triunfar, es mentira. La unión es la fuerza. Una iglesia, hermano, donde no hay unión, no va a tener victoria. La iglesia primitiva tenía éxito, porque era una iglesia de un solo corazón, una alma. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo de su Santo Espíritu. Y dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en... Lo leemos nuevamente. Mirad cuán bueno es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán delicioso es estar unidos en armonía, miren. Habitar los hermanos juntos, hermanos, en armonía. Habitar, ¿qué es? Estar juntos, sin pleito y sin contiendas, hermano. Allí mora el Espíritu Santo. Donde no hay pleito, no hay ira. Donde los hermanos le dan la mano del corazón, hermano. Donde uno rompe esas cadenas que el enemigo le quiere poner al cristiano. Hermanos allí, hermanos, que bueno. Pueden tomar su asiento. Solo quería compartir esa lectura, hermano. Si eso no hay en una iglesia, la iglesia está caminando mal. Fíjense ese texto que leí. Fíjense Salmo. Si eso no hay en una iglesia, la iglesia está caminando mal. Pero si todos somos unidos, nosotros, hermano, quiero felicitar a la iglesia. Esta es culpa de acción de gracia y yo lo prometí. Pero yo le dije al Señor, voy a convocar toda la iglesia para que todos tengamos el poder participar. El poder, hermano, ser bendecido. No solo yo. Usted que colaboró para este culto. Usted que puso el granito de arena. Usted que ha dado ese dólar. Usted que ha dado, hermano, lo que Dios puso en su corazón. Usted desde ya es bendecido. Sí, desde ese momento es bendecido porque Dios no se va a quedar con nada, hermano. Fíjense. Y lo que pusimos nosotros mismos lo vamos a disfrutar. Pero Dios se complace de la unión. De la armonía. Eso se complace porque porque Él es Espíritu. ¿Verdad? Y Él quiere morar en nuestros corazones. ¿Verdad? Entonces, hermano, yo me siento contento, hermano, porque Dios ha sido, pero, buenísimo conmigo. Aquí, hermano, no es una división de otra iglesia. Aquí, hermano, no es que nosotros, hermano, empezamos, empezamos sin nada. Empezamos allá arriba, hermano, sin sillas, sin nada. Me hacían burla cuando yo predicaba porque decía, en ese hoyo, allá donde le van a mierda, algunos que ya conocen, decían que allí no iba a pasar nada, no iba a suceder nada. Pero cuando Dios, hermano, está con uno, no importa a dónde uno esté trabajándole al Señor. No importa, hermano, si Dios lo manda a un montarral, allí limpio, usted va en alas almas porque el Espíritu ahí está. Porque donde está la presencia de Dios, aquí, hermano, ¿quién está la gente? La presencia de Dios, la que uno anhela, hermanos. Yo me pongo a pensar en un profeta, hermanos, tan admirable como Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía casa, no tenía nada, vivía en el desierto, el profeta del desierto. Herodes tenía cinco reinos, estaba supuestamente a nivel de la tierra, era un hombre que tenía dominio. Herodes. Hasta fiestas hacía, hermano, banquetes hacía. Pero sucedía que Juan el Bautista estaba en el río del Jordán y él vivía en el desierto. Ese hombre no tenía nada. Pero ese hombre, hermanos, tenía lo que este mundo no tenía. Dijo, ¿Quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. No tenía nada y tenía lo más grande, tenía lo mejor, porque el poder, el Espíritu Santo estaba con él y aunque estuviera en el desierto al río Jordán se llegaba a bautizar. Porque el Espíritu de Dios moraba en él. Por eso, hermanos, aunque subimos allá, hoy estamos aquí. Y Dios sabe, hermanos, lo que está haciendo acá ahí. Yo me siento agradecido. Quiero hacer pasar a mi hermana, hermanos, María Elena, ¿verdad? Valencia de Galvez, que le vamos a regalar una Biblia. ¿Verdad? Y quiero que oremos por ella, el alma número 100. Ella viene, de otro país. Hermano, nosotros orando por los de aquí, Dios toca el nivel. Miren, un oración, hermanos, alcanza todo. Pasa para aquí, hermanos. Vamos a hacer la entrega. Pueden tomar la foto aquí. O el video. ¿Verdad? Donde le hacemos la entrega a mi hermana, María Elena. Esta foto la va a quedar usted también para allá. Vamos a ver. A ver, va a quedar acá. Sí. Más presa. Más presa. al Señor. Este, es una pregunta que todo el día nos alcanza de la tarima yo. Sí. Doy gracias a Dios porque ella, hermanos, es el alma número 100. Miren, hermano, llegamos a 90 almas bien rápidas, las almas. Fuimos a una campaña para llegar a 92 almas. Pero las siguientes almas tan duras de ayuno, de oración para llegar a 100. Esas ocho almas, esas. Hemos doblado rodillas en ocho ayunos y cuando ella llegó, yo sentí que los 100 las bebían a mí, este, hermano, porque yo llegué a la mesa que yo le había dicho al Señor. Oye, el tío está echando gracia. Y este, hermano, nunca se me va a olvidar para mí. Es una victoria. Todos estamos en victoria, hermanos, todos, la iglesia, miren, hermanos, hay fiestas en los cielos, 100 fiestas, más una alma, 100, una fiesta, hermanos, tenemos nosotros allí, solo estar en este lugar, en el reino de los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Así que le vamos a dar unas palabritas que ella está ansiosa por saludar. Sí, primeramente, pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos cada día, porque de cualquier forma lo cometemos, ¿verdad? Sí, darle las gracias a Dios por las bendiciones que me da cada día, por la bendición de mis hijos, de todos los hermanos que están presentes y de toda la familia. y pues yo me voy mañana, un poco triste, pero debo hacerlo. Y yo le doy gracias a Dios por todo, por todo, por la vida de mi hijo que nos está presente, pero sé que cuando yo regrese va a estar, porque no vamos a pasar cinco años otra vez para yo regresar. y quiero darles las gracias al hermano Pastor, a la hermana Arelí, a todos por el amor que me dan a mis niñas. Porque yo le doy que el Señor se nos hace. Gracias. Gracias y la gloria y honra es para Dios, para Dios, gracias por todos ustedes, por su amistad, por su cariño. Así que, gracias. Gracias a Dios. A Italia va la vida, ¿eh? Buen regalo, mi hermana, la palabra de Señor Le. Este, le voy a invitar, hermanos, que le voy a molestar, que lo pongamos de pie, oremos por ella, mi hermana María Elena y por su hija, ¿verdad? Que pase, ¿verdad? Mi hermana Teresita, ven hermana, vamos a orar por las niñas también. No sé si el muchacho quisiera pasar también o si tiene pena, puede quedar. Pero que pase las niñas. Pero vamos a orar por la familia, ella alcanza, a pónganse aquí y la filita, a la filita, y abracen a la mamita. Pongan palabras por esta familia, hermanos, por el viaje que lleva ella el día de mañana, vamos a orar que Dios la lleve con bien.